y se aplicó lo que más conviene en política padrón el partido con más de cuatro millones de afiliados el pelé duplica el prm bueno ahí el prm tendrá la primaria 6 de octubre porque estarán los números si el prm no logra movilizar más de un millón de personas tienen que revisarse por cierto hablando del prm josefa castillo habló con nosotros y justificó de que los diputados del corte josefa castillo ahí habló josefa taveras miren la hipótesis como la hipótesis que plantea o lo que yo entendía la estrategia del prm o escuchar la diputada situación de división en el pld y es obvio que el partido tenía que buscar una estrategia para que el pleito entre ellos continuará y es obvio que fue una jugada política y que realmente da dio al trate con la oficialización de la división del pld en la república dominicana o sea esa crisis se ha acrecentado mucho más con la inobservancia del acuerdo que tenían los pld itas danilitas y lionelita de manera que no encuentro que eso sea tan algo algo descabellado y además por ejemplo algunos muy poquitos votaron que no votamos no votamos yo no voté me estuve de votar y otros votaron pero no creo que eso tenga males mayores simplemente había que había que jugar a ponerle ya estaba dividido a ponerle el punto creo que el prm hizo bien todo lo que ayude a que los otros no se recomponga está bien entonces el problema no es nosotros el problema de ellos yo esperaba que ellos iban a entender porque parece irracional que frente a una situación como esta y como la que tienen los dos grupos fueran capaces de dejar que su pasión lo impidiera unirse nosotros creemos que le están regalando el poder al prm pero que el prm necesita merecerlo con la unidad y con la orientación ahí se actuó por una orientación no por la voluntad de los diputados ahí se le dio de que podían votar porque quisieran porque nosotros estimábamos que eso es lo más conveniente y yo no tengo duda fue lo mejor que hicieron bueno está plena eso fue ellos hablaron en una reunión que tuvieron la comisión de comisión ejecutiva del prm en el día de ayer donde todos evaluaron la decisión del tribunal superelectoral y ya la cataron y ahí fue que resolutaron cuántos senadores iban a primarias cuánto no y la metodología pero que tú crees de esta estrategia pierna y tú le llamé estrategia es el proceso por lo que dijo josé va castillo y de hecho no quiero mucho pero la profesora que no quiera vender no sé caramelo envenenado a nosotros a la persona al que tiene un poquito de criterio y conoce algo de política lo que pasa que esa es la excusa pero todo el mundo sabe lo que se movió ahí que fue una sorpresa y no es verdad que de la noche a la mañana se decide dice que por qué para mantener la división y esto ya que no menos que se den de esos cuentos que nadie es tonto todo el mundo está claro el politólogo daño el poco antes antes de inicio del programa puso un corte del que le explicó muy bien que dijo él habló de una oposición débil sin criterio que no ha podido conquistar ciertos sectores del país bueno y que es una demostración de que no tienen propuestas claro que se agarran de lo que aparezca esa entonces muy bueno muy fuerte politólogo por la realidad porque no entendía yo te lo dije aquí el viernes que lo ideal del prm y la señal que deben mandar al pueblo a presentar 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 una plancha si claro que sus diputados voten por la aunque si sacamos 51 portamos coccionados no no estamos aquí todos juntos nosotros no perdimos nosotros no unificamos entre nosotros míralo aquí sacamos 51 votos claro ahí se tiene una y allá para allá que el pld se desuelvan entre ellos claro vamos a estar claro pero cuando tú hablas 25 diputados del prm que votaron por la propuesta del pld te habla por la propuesta del danilismo gracias del danilismo te habla de que realmente estaban los votos para modificar la constitución ya y cuidado si eso es un pago atrasado cuidado no si ese es un adelanto de la de la habilita del otro si fuiste si fue un pago atrasado que debieron pagar o si un pago como si un eso no es una señal para que la gente sepa que la habilitación bien pero no debieron el otro golpe que viene ahora es la habilitación señores tenemos que ir a una pausa porque ya nuestra querida invitada de hoy la amiga yanilda vázquez estará con nosotros en breve ya no nos cambien venimos con este debate interesante y la opinión de yanilda sobre todo este tema volvemos